Hicimos los tres concejales del punto y todo por la Madrid a efectos de aclarar los estallones a la comunidad, a la población, con respecto a lo que significa el tratamiento del presupuesto en el marco del Consejo de Liberales. Tomamos esta decisión de decir claramente qué es lo que está ocurriendo en el tratamiento legislativo del mismo, porque el departamento es ejecutivo y sus funcionarios, cualquier cosa que no quieran hacer o no tengan ganas de hacerlo, o tengan ganas de darle a alguien, o prestarle un servicio, o tratarlo de darle a casa, o pagarle un dinero, lo que sea, todo tiene que ver con el presupuesto no aprobado por, dicen los radicales, así le dicen ellos, que nosotros somos un frente, que trabajamos como interbloque, trabajamos muy bien y estamos muy felices de cómo trabajamos. Una demostración de ello es lo que ocurrió en la presión de cuentas, en donde por lo menos los tres concejales que tenía en presente fueron quienes firmemente tuvieron la postura de la no aprobación de la presión. Con respecto al presupuesto, informar a la comunidad que el Intendente Bellita subió para luego la redactuar sus partidas, el 31 de marzo de este año, repito, el 31 de marzo de este año, 2015, el presupuesto redactuado con la incorporación de un aumento con algunas modificaciones que significa más o menos la misma cantidad de recursos para el municipio. Fue tratado en la comisión correspondiente, que era la comisión que me toca percibir, que era la comisión de hacer el presupuesto, y el mismo tiene dictamen del día 11 de mayo de 2015. Es decir, cuando se tome la decisión de dar el tratamiento, se lo daremos y tenemos postura formada al respecto. ¿Por qué decimos esto? Por lo que te decía antes, el Departamento Ejecutivo, evidentemente, puede darse el gusto de gastar un millón y medio en dos días, en fiestas, y para eso sí tienen recursos, y no tiene recursos para ejecutar servicios básicos, como puede ser desde un arreglo de camino hasta una preparación cualquiera en el marco de los servicios que debe prestar. Nosotros queremos comunicar y contar con esta historia y que la comunidad sepa cuál es la verdad. No depende de nosotros, depende de el presupuesto. ¿Qué debería pasar para que se trate y se apruebe el presupuesto? Nada más que subirlo a la... ponerlo en el orden del día, dar el tratamiento, ver si le va o no le va lo que estaba proponiendo en este caso la consejera Córgensen, como presidente del consejo. Era una opción, digamos, intermedia entre nuestro planteo y el planteo que es el ejecutivo. No está muy conforme la consejera Córgensen porque la verdad es que nosotros queríamos y planteábamos tratar el presupuesto este mismo jueves, pero no hubo reacción del Departamento Ejecutivo acerca de su proyecto de modificación de la ordenanza crítica impositiva que obviamente tiene consecuencias en el presupuesto. Anoche se trató de la rendición, ¿no fue aprobada? No fue aprobada, eso lo voy a pedir a la Fede y a la Fede. Bien, efectivamente como todos los años disponemos en un determinado tiempo para analizar la documentación. A diferencia del año anterior, esta vez se montació bastante la información de la cual nosotros necesitamos disponer para tomar una postura y poder abordar esa postura con números. Pero bueno, con la poca información que pudimos tener, logramos encontrar algunas cuestiones que a no su entender eran parederas para rechazar la rendición de cuentas. Tengamos en cuenta que la rendición de cuentas tiene un costado, es un costado estrictamente técnico y un costado más que nada político. Nosotros cuando elevamos nuestro dictamen al tribunal de cuentas, debemos poner cosas específicas y con números, nos parece que se gastó mal en esto, en esto y en esto. Hay un montón de cosas para conversar que son cuestiones políticas, no sé si en la voz a este, si en la voz a este, si en la voz a este, que por ahí la gente a lo que apunta dice que no está bien por ahí un poco más de sangre y bueno, nosotros hemos ido aprendiendo que lo que debemos tratar en una rendición de cuentas son cuestiones más concretas, por eso, anoche después de terminar, un colega tuyo en el CIDA hubo pocas denuncias, pero no hubo ninguna respuesta a las pocas denuncias que ustedes manifestan, denuncias o cuestiones que nosotros vimos objetables y no hubo ninguna respuesta por parte del oficialismo que se limitó a la sesión de la rendición de cuentas, era aparentemente un lanzamiento de campaña con un detalle de dos horas de la obra realizada durante el año pasado. Pero bueno, finalmente desaprobamos la rendición de cuentas y ahora está en manos del señor de cuentas. Bueno, sí, similar, estuvo bien la presidenta cuando dice, porque en un momento en el bloque todos frente para la historia empezaron con una cantidad de fotos y explicar todo lo que hicieron, con fotos, y por pura publicidad, digamos. Acá me dan una corta que parecía en el tiempo del fútbol para todos. Y en realidad lo que se necesita son números, no fotos, y eso no había. Cómo hicieron lo que hicieron y demás, ¿no? Así que a su vez no presentaron los expedientes, los que se prestasearon toda la información, atentando claramente contra la república, la república, digamos, la publicidad de los actos del gobierno, es un tema central de un sistema republicano. Y después el tema político también, porque aclarar dos cosas, porque la rendición de cuentas empieza a tener como un matiz más político, me parece a mí, que técnico. Porque lo técnico, yo sostengo, no sé si todos están de acuerdo, pero es tan el cúmulo del presupuesto, es un presupuesto tan impresionante por el cambio de la función municipal en los últimos 20 años, que es muy difícil evaluar, es decir, cómo evaluamos y controlamos el consumo de combustible, por ejemplo. Nosotros nos traen órdenes de pago, remitos, y bueno, ahí contablemente, formalmente, pero se consumió el combustible, que se dice que se consumió, por ejemplo, y así, y eso multiplicado. Pero aparece ahora una meta política. Político quiere decir, no porque me dice político, no quiere decir político, una meta política, un análisis político. Político es de ciudad, ¿no? No me hago el... No partidario, querés decir vos, no partidario, querés decir vos, es político. No, 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 no es eso. La manera política viene de polis. Polis es la ciudad griega, polis es ciudad griego. De ahí viene política. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ciudad, con el país, con la comunidad, es política. Un análisis general de qué se hace, cuáles son los proyectos, eso es político. No hay la trenza, porque normalmente se piensa que la política es la trenza. No, no, eso no es la política. La política es el análisis del conjunto. Entonces, ¿cómo ahora el presupuesto? ¿Se pueden cambiar las partidas sin la autorización del consejo, como sucedía antes? El presupuesto ha perdido importancia en un punto. Se apruebe un presupuesto y luego el ejecutivo puede cambiar las partidas sin necesidad de autorización del legislativo como era antes. Con lo cual, el intendente tiene un presupuesto que dice que va a gastar 100 pesos que está en el proceso y puede gastar en otra cosa. Y está bien. Entonces, ahí aparece la repetición de cuentas, porque entonces, en las cuentas es en donde sabemos en qué se gastó la cara. Más allá de si se gastó bien o mal, más allá de si hubo cosas raras o poco claras. Entonces, ahí empieza a tener una mayor importancia el tema político en la repetición de cuentas. Bueno, y eso nos sentimos ocupando. Y desde el punto de vista político, obvio que no se puede aprobar. Y no se puede aprobar desde el punto de vista técnico tampoco, porque con lo poco que estuvieron viendo, sobre todo Morante y Simón, más que yo, con lo poco que se vio, ya alcanzó para decir acá que hay cosas que no cierran. El año pasado, con el término, el año pasado sí se pudo analizar muy a fondo, claro, las consecuencias, ellos saben que hay una denuncia penal muy seria en marcha. Entonces, los tipos se curaron en salud. Este año no le vamos a poner todos los papeles, que tengamos otra denuncia más. Así que, con lo poquito que se pudo ver, ya alcanza para cosas en su final, con lo poquito que se pudo ver.